hola muy buenas soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 apps and services lo primero de todo espero que estéis bien y a continuación os voy a contar de qué va el vídeo de hoy en el vídeo y como podéis ver en pantalla vamos a hablar de Viva Connections y cómo lo podemos configurar a través de la centralización de Microsoft 365 si esto es una novedad y diréis y por qué esto es una novedad porque hasta ahora el setup de Viva Connections se realizaba primero en la parte de Serpon Online y luego en Teams la parte de Teams no tenemos que revisar vamos a ver qué es lo que pasa en la parte de Serpon Online y qué cambios hay que hace hace que tengamos que hacer el setup dentro del centro de administración de Microsoft 365 si recordáis Viva Connections tiene dos partes por una parte tiene la home que lo vais a ver aquí en Teams es una home que nos proporciona Microsoft y que tiene cierto grado de personalización y luego además podemos enlazar con un home site que tengamos definido en Serpon Online pues aquí es donde viene el cambio porque comenzando en el mes de julio y el growth está teniendo lugar durante julio y agosto vamos a poder tener más de un home site hasta 10 dentro de nuestro tenant de Serpon Online esto es interesante porque al final centralizando todo desde la home de Viva Connections tenemos la posibilidad de hacer el switch a distintas experiencias de usuario de Viva Connections que al final son distintos portales puede ser intranet que es global para todo el mundo pero luego podemos hablar de un portal de recursos humanos podemos hablar de un portal para finanzas podemos hablar de lo que sea entonces para poder hacer el setup de distintas experiencias de Viva Connections lo tenemos que hacer a través del centro de administración Microsoft 365 y es lo que os voy a enseñar ahora también tenéis que tener en cuenta que esto tiene un pequeño inconveniente ya estaré diciendo por qué tiene que haber un pequeño inconveniente bueno porque disponer de varias experiencias de Viva Connections es función del licenciamiento que tengáis ahora mismo vais a ver que yo lo puedo hacer a pesar de no tener licenciamiento y esto se debe a que ahora mismo esto está en todavía en preview vale pero fijaros lo que dice aquí Microsoft en su página de configuración es necesario tener una licencia de Viva Suite o Viva Communities and Connections que esto va a ser algo nuevo para poder crear dos o más experiencias de Viva Connections hasta un total de 10 si no lo tienes sólo puedes crear una es decir todo se reduce a un único en home site y que puede acceder al mismo desde teams etc bueno aquí veis un poco los requerimientos de un global admin un checkpoint admin y luego también teams administrator para configurar la aplicación que se ve en teams obviamente aunque eso ahora lo han simplificado mucho vale entonces vamos a ver paso a paso los cambios lo primero de todo si vamos a lo que es la administración de SerPoint Online y hacemos clic en settings fijaros que aquí tenemos con sites entonces hasta aquí es como configuramos hasta ahora los home site podríamos definir con sitio de SerPoint es un home site o bien desde la admincente de SerPoint Online o bien con PowerShell con el comando set SP o home site entonces aquí estoy viendo que tengo un home site bueno perfecto entonces lo que os he dicho de momento no aplica vale pero qué pasa si quiero tener más de dos entonces la cosa cambia la cosa cambia porque entonces ya sí que nos tenemos que ir a lo que es el centro de administración de Microsoft 365 y a lo que es el setup vale antes de nada voy a abrirme otro sitio que tengo de SerPoint por aquí que es este que tenemos aquí el de Inendranet y lo voy a copiar voy a copiar su dirección URL vale entonces si vuelvo a la sección de setup de el centro de administración Microsoft 365 fijaros que aquí tenemos una sección de Viva y esto nos lleva a los centros de administración de Viva desde el admin center de Microsoft 365 que a mí me gusta porque lo tenemos todo centralizado en el centro de administración Microsoft 365 no como hace Microsoft que a veces centraliza otras cosas en sus sectores independientes y cuando realmente lo que hay que configurar no es mucho tiene sentido que lo tengamos centralizado desde el admin center de Microsoft 365 y fijaros que aquí tengo Viva Connections si hacemos clic en Viva Connections fijaros que aquí tengo dos cosas por una parte crear y administrar lo que son las experiencias de Viva Connections que es lo que vamos a hacer y instalar la aplicación de Viva Connections en tu organización bueno fijaros que esto no hace nada realmente me dice vete a Teams y hazlo desde allí esto lo tengo hecho con lo cual este paso no es necesario y bueno fijaros que incluso también aquí me indica que tengo que hacer para anclar lo que es la aplicación de Viva Connections para todos mis usuarios en Teams a través de una policy una directiva de setup todo conocido vale entonces la gracia está aquí en crear y administrar experiencias de Viva Connections hacemos clic aquí y que vais a ver aquí pues mi home site obviamente entonces que puedo hacer aquí pues por una parte este home site si quiero lo puedo deshabilitar como hacemos clic en el detalle de home site y fijaros que aquí puedo cambiar su estatus y ponerlo en robador de tal forma que desaparece porque no estoy preparado y fijaros qué cosa tan interesante por primera vez aparece la opción de que de una forma centralizada yo puedo configurar a quien está orientado a esta experiencia de Viva Connections está con site que audiencias puede ser todo todos los usuarios del tenant o pueden ser grupos concretos fijaros que si hago clic en edit audience aquí puedo decir oye no everyone todo el mundo no sino que van a ser ciertos grupos grupos de seguridad o grupos de Microsoft 365 fijaos que aquí también me habla de only for online workers esto no he indagado qué quiere decir desde el punto de esta configuración y lo mismo me pasa con la siguiente opción pero vamos tenemos podemos filtrar por tipos de licencia habría que ver un poco esto como encaja en función de licenciamiento que tengamos no canceló fijaros que si vuelvo a hacer clic aquí también tengo la opción de en la experiencia de Viva Connections que tengo por defecto también tengo la opción de añadir usuarios de tipo propietario al sitio genial vale como añado una nueva experiencia que es lo interesante pues crea una nueva experiencia y fijaros que aquí me dice oye vamos a hacerlo con scratch es decir quédate tu experiencia quédate un sitio etcétera o oye si ya tienes uno utilízalo yo voy a coger la segunda en cualquier caso fijaros que ambas acciones van a permitir el mismo resultado y fijaros que aquí en amarillo ya me está diciendo oye que para esto necesitas tener licencia de Viva Suite interesante o bueno la que veíamos antes de Viva Connections Experiences ¿no? bueno como decía yo voy a coger crear desde un sitio desde un sitio existente que va a ser configurado como Home Site fijaros que todo es visual ¿no? hacemos clic en siguiente y fijaros que aquí me pide la URL del sitio por eso la he copiado entonces la cojo me dice que existe y dice oye este sitio se puede poner como un Home Site perfecto ya tengo dos y lo que hago es crear experiencia entonces ya tendría dos es decir si hago clic en cerrar fijaros que ya me aparecen dos cuidado porque si no os dais cuenta fijaros que el status es en draft hay que publicarlo entonces lo que vamos a hacer es oye ya estoy preparado imaginaos que configurar la audiencia configurar los permisos y ya lo tenéis entonces hago clic en guardar ya lo tendríamos perfecto vamos a crear otra nueva experiencia en este caso partiendo de cero vamos a crear una nueva conexión experience hacemos clic en siguiente y fijaros que aquí me dice o sea me solicita la información disculparme de el nombre vamos a poner por ejemplo portal recursos humanos ya me sugiere una URL curioso porque aquí por ejemplo no me deja cambiar la URL si quisiese para seguir mi name convention es interesante yo supongo que esto lo mejorará fijaros que puedo elegir el idioma del sitio puedo elegir la zona horaria que si me lo permitís la voy a cambiar y hacemos clic en siguiente y fijaros que aquí no tengo ni idea de cómo es este portal que se está creando no me deja de elegir ni plantilla ni nada esto desde mi punto de vista es bastante mejor y hacemos clic en crear experiencia luego veremos qué pinta tiene entonces ahora lo que está haciendo es que está creando por debajo un sitio de SharePoint aquí tenemos el resultado hacemos clic en cerrar y fijaros que también el status por defecto es embolgador vamos a ver qué pinta tiene el sitio de SharePoint bueno pues ya os digo yo que va a ser un sitio de comunicación pelado aquí lo tenéis lo interesante que tiene es que es un sitio de comunicación pero que es un home site desde su nacimiento ¿cómo podemos ver esto? bueno fijaros que todavía no ha salido aquí pero tiene que aparecer bueno porque no lo habilita supongo que puedo configurar el dashboard de Viva Connections entonces lo que voy a hacer es voy a cambiar el status lo voy a habilitar y hacemos clic en salvar imaginaros que aquí cambiáis y que la audiencia es solo el departamento de recursos humanos bueno en este caso en este tema no lo tengo hecho vale pero al final quiero que os quedéis con la idea vale entonces bueno fijaros que todo lo que hacemos para configurar un home site que también se definía como opcional a la hora de configurar Viva Connections aquí no aplica es decir la navegación global si ya la tienes configurada ya está los home sites lo vas configurando etcétera y bueno fijaros que aquí lo que estaría esperando es que efectivamente yo tenga la posibilidad de definir el dashboard de hecho si me voy a lo que es mi intranet vale que se me ha ido aquí esto la pinza por algún motivo que desconozco a ver si se conecta vale aquí está la intranet bueno lo que debería pasar en algún momento dado es lo que os comento que aquí podéis configurar vuestro dashboard específico para este home site obviamente porque todos son home sites entonces bueno darle tiempo de propagación lo que queráis vale de hecho fijaros que aquí sí que aparece perfecto entonces yo ya tengo dos home sites que tienen lo que es la sección de manage Viva Connections en este que acabo de crear todavía le falta vamos a ver si haciendo una test a lo visto en el navegador hace caso o tardará un poquitín vale pero tendría que funcionar así como os estoy indicando entonces ya para acabar vamos a ver cómo se ve esto obviamente en Teams en la aplicación de Viva Connections todavía no está bueno pues nada me voy a la aplicación de Viva Connections vamos a cambiar por ejemplo el calendario para que se refresque lo que se tenga que refrescar hacemos aquí en Viva Connections vale aquí fijaros que tengo la home con la última actualización la tengo aquí tengo mi dashboard configurado que viene del home site por defecto fijaros también una cosa interesante en el setup es que tenéis un orden en el que se van van a ver los home sites que tengo en el tenet y que se puede cambiar como veis aquí yo puedo hacer un reorder en esta pantallita vale entonces si vuelvo a Teams donde puedo hacer el cambio de un portal a otro porque si no por defecto me lleva el primero que es el leadership connection si hago clic en el leadership connection y me hace caso bueno me tiene que llevar a ese sitio vale lo está haciendo pero lo tiene que hacer dentro de dentro de Teams no sé por qué no está entrando no sé si es por el cliente web o por lo que sea vale pero bueno en principio tendría que hacer eso damos un segundo que ahora os voy a enseñar cómo se muestra lo de aquí fijaros que está mi dashboard configurado que es el que se viva con este eso se está haciendo bien y cómo cambia este portal bueno pues fijaros una cosa interesante vamos a hacer un lo que es aquí lo primero de todo de todo perfecto ya está hecho vamos a ver si ahora haciendo un clic en leaders y connections le da la gana de irse bueno no está haciendo caso al sitio desde aquí debería hacerlo vale y fijaros que me lo está abriendo un navegador no sé por qué fijaros que aquí tengo un switch experience entonces si hacéis clic en switch experience fijaros que lo que me muestra son los distintos sitios que tengo y puedo hacer el switch voy a hacerlo aquí para que lo fuercen el cliente ya os digo bueno no está no le está saliendo de las narices vale pero debería llevarme a el sitio y si hago clic en corporate internet y hago el switch aquí debería hacerlo como podéis ver aparece aquí corporee cindranet que no lo está haciendo voy a parar un momento el vídeo y os lo voy a enseñar en el tema en corporativo como se nota que está hasta en preview para que veis cómo funciona vale pero bueno la filosofía al final es que tenemos este switch que me permite ir cambiando vale y también aquí podéis ver que puedo gestionar el acceso lo que os digo darme un segundo que pausa bueno disculpadme ya estoy de vuelta este es un despliegue de vídeo conexiones en un entorno corporativo he tenido que hacer la pausa para que no vieseis cosas que igual no tenéis que ver pero fijaros que aquí la idea es la misma aquí en este caso tengo un home site de hecho tengo dos y si hago clic en el mismo fijaros que aquí lo hace bien no sé si es por el cliente web o algún tipo de cosas este es el comportamiento esperado fijaros que desde el home site yo puedo volver a activar conexiones con este icono en cualquier momento y ahora si hago el switch todo va a funcionar correctamente fijaros en lo siguiente hago clic en switch experience fijaros que aquí tengo dos vale un portal de vídeos en el que hemos hecho la migración de nuestros vídeos de stream ahora lo cambia y ahora puedo acceder a mi portal de vídeos sin ningún problema porque tengo permisos y puedo ver absolutamente todo como podéis ver y en cualquier momento puedo ir de vuelta a lo que es la honda y vía conexión y fijaros que por defecto me voy a poner el home site que tengo configurado en primer lugar para hacer para irme a él y si no quiero irme ese pues ya veis que es muy sencillo hacer el switch yo creo que soy mixtozo lo irá mejorando porque veo demasiados clips y bueno ya se ha alargado demasiado el vídeo os recomiendo que lo probéis si podéis es súper interesante el que ya tengamos soporte a varios homesites en un tenant recordad que viene con un peaje que necesitamos un encendamiento específico para poder definir estos homesites viva suite o un licenciamiento que parece que va a aparecer y nada pues espero que el vídeo salga resulta interesante como siempre espero que estéis bien si no lo habéis hecho como siempre utilizar la campanita para suscribirse a mi canal y así pues recibiréis notificaciones de todo contenido que genere en torno a ser point viva microsoft 365 microsoft teams etcétera sin más cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao chao